Sabes bien que aquí nada termina aunque sientas tristeza en tu interior Recuerda a quien más te consuela imagina el rostro de Jesús Si no ves nada en tu horizonte o te ahogas en un profundo mar Solo alguien te podrá rescatar Imagina el rostro de Jesús Cierra los ojos y siente El amor, el perdón, la esperanza de salvación Nunca vi tanta paz Solo con imaginar El rostro de Jesús Si en tus ojos ya no hay más lágrimas Y un desierto llena tu corazón Hay un oasis de agua viva Imagina el rostro de Jesús Pues entonces calma tu angustia No lo veas clavado en una cruz Bájalo que a tu lado él estará Imagina el rostro de Jesús Cierra los ojos y siente El amor, el perdón, la esperanza de salvación Nunca vi tanta paz Solo con imaginar El rostro de Jesús Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pésame Dios mío Me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberos ofendido Y propongo firmemente No pecar más Y evitar todas las ocasiones próximas de pecado Amén Te adoro Jesús mío Hijo de Dios vivo y de María Virgen Que por mi amor Diste la vida en el ara de la cruz A ti me consagro con todo mi corazón Suplicando humildemente Que te dignes a imprimir en mi alma La imagen de tu rostro adorable Oh Padre eterno Mira la faz de tu Cristo Y por sus méritos infinitos Concédeme un ardiente deseo De reparar las injurias hechas A tu divina majestad Y la gracia que desea obtener En esta novena Pida la gracia que desea obtener Amén Amén Oh mansísimo Jesús Tu faz de infinita bondad Es objeto del más vil insulto Inferido por la cruel mano De un criado en casa de Anás Te hieren Salvador mío Porque aborrecen tus palabras De justicia y de caridad Sin límites No permitas que jamás tome yo Venganza de mis enemigos Antes bien les perdone Siempre de todo corazón Muéstranos Señor tu faz Y seremos salvos Oh Dios omnipotente y misericordioso Con sede te pedimos Que cuantos veneramos la faz De tu Cristo desfigurado en la pasión A causa de nuestros pecados Merezcamos contemplarla eternamente En el resplandor de la gloria celestial Amén